¡Epa! Tú vas a usar, sí vas a usar Tú vas a usar, sí vas a usar Hola, hola, ¿qué tal? Les habla Luis Herrera Para presentar, para presentar A dúo con Willy El Indetenible ¿Cuándo se va y agua pa' la seta? Cuando soy pa' tira en la discoteca Eh, 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 eh Eh, 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 eh Estas si son mezclas, direto a tu mente Mas contagiosa, que el COVID-19 Voy a tomarse en las nubes Por poquitas de maní Son como tus besos frutas A falta y a dormir Son como tus besos dulces, es la fantasia docil Yo, 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 yo Le compré una pantina, un musquino pa' que a modeles Un perfume a bomba, ay, que rico huele Ese culita es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un VH en alcohol Llama fuerte, llama nampa Llama samba, y ahí voy, llama nampa Llama fuerte, llama nampa Llama samba, y ahí voy, llama nampa Welcome back, welcome back Welcome back, welcome back Welcome back, welcome back No quiero no tener nada de amor Ese es mi Dios Eh, 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 está mezclando Está mezclando Está mezclando DJ Willy El indetenible El DJ que te pone de cabeza y es el DIPO El DIPO El DIPO El DIPO El DIPO Super desorden, super desorden, pa 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 para que lo disfrute en Carnaval, en Carnaval, DJ Will. ¡Oh, espera! ¡Oh, espera! ¡Aquí llegamos! ¡Gosando! 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 ¿Qué es lo que quiere mi gente? ¡Mi gente! ¡Sudad! ¿Qué es lo que quiere mi gente? ¡Mi gente! ¡Gosan! que es lo que quiere mi gente, mi gente, suda, que es lo que quiere mi gente, mi gente, suda. Beba y agua pa' la seta, cuando fue pastilla en la discoteca. Beba y agua pa' la seta, cuando fue pastilla en la discoteca. Super desorden. Super desorden. Roo, sope las manas y las botellas pa' arriba, siempre las móviles tenemos prendidas, hoy vamos a darle hasta que sea batería, sigo rulito que es la mía. Salió el sol. Oh, 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 oh. Dame la boca y el alcohol. Y préndelo. Oh, oh, oh. Esto se salió de control. Y síguelo. Oh, 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 oh. Beba y agua pa' la seta, cuando fue pastilla en la discoteca. Yo quiero tequila. ¡Steño! Y síguelo. Lo río. I smojo knock on in for down, porque fa' droga que Chicago. Ey, hey, hey, hey. Está mezclando. DJ Willy Yo quiero tequila Yo quiero tequila Yo quiero tequila Yo lo ve, yo lo ve Yo lo ve que estoy como el hacha Yo lo ve, yo lo ve Yo lo ve que estoy como el hacha Don't, 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 don't Uuuuuh, ah-ah Uh, ah-ah Uh, ah-ah Uh, ah-ah Lynthin Storm He co-tens you hua! Uh, ay-ah Indian toca Uh, ah-ah Umvin oathista Uh, uh-uh Hakalana Achula ¡Suscríbete al canal! 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 Son como tus besos dulces, es la fantasía docil Boraremos de burbujas, amor, manito amor Jugaremos con la luna, con los huequitos que tiene el sol Y hallaremos una lista, amor, amor, pecesitos de colores Y cantarte bajadito, amor, amor, arrullar nuestros amores Y en la playa entre parmeras, cantaremos mis canciones Mezclando, el DJ que te pone de cabeza Yo quiero bailar, caliente otra vez Bailar y gozar, contigo tal vez La vida es así, sin complicación La debes vivir, en tu corazón Oye, no sé qué te pasa Quiero que vengas conmigo Quiero tenerte en mi casa Para que vivas conmigo Yo quiero bailar, caliente otra vez Bailar y gozar, contigo tal vez La vida es así, sin complicación La debes vivir, en tu corazón Pulupupu baila, la, 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 goza Pulupupu baila, la, 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 goza Pulupupu baila, la, 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 goza Pulupupu Wee, this is jump This is a talk of kaka jump Come on, come on Uh-huh Dj Willy El indetenible Rumpa banana Rumpa frutita Iñadota Andes, llame mi coca, llame mi coca Por mariceta Chico pica pro Pulupi daca Iñadota Samen mi coca, samen mi coca Ah-ha Gplan di music kondisi Andi kau kena hi If you hengok di flubol Fit et a dot da patol Wee, bolap di-data, bolap di-data, fit et a Koneda Bolap di-data, bolap di-data, fit et a Ripa Pidata, Pidata Ripa Pidata, Pidata Aboi, pido a menar, come on Come on Pidata Aboi, pido a masak, pinalan cuba Come together, and be sami choga, sami choga Affection from baby, join and start to play Indian love way, and be sami choga, sami choga Ay, ay, ay Well, the old man getting hot Oni, tata, tatu hot Fira, tira, vali line And the lahir tatu wine Rolla, pidata, rolla, pidata, pidata Poteta, rolla, pidata, rolla, pidata, pidata Ripa, pidata, pidata Rapa, pidata, pidata Poteta Rapa, pidata, pidata Can you scroll all the way, that looks a fantasy You 123 Just preteen Fa sen, be Puto, tap marat Get over the United件 Pidata, pidata Puta, pidata, pidata Padre, pidata Puta, pidata